De enero a la fecha se han decomisado alrededor de 1.500 motocicletas por diferentes causas, de las cuales solo han sido reclamadas y recuperadas. 1.200 y 300 permanecen en el corralón, por lo que el director de tránsito y policía vial, Francisco Frías Méndez, hizo un llamado a los propietarios a acudir a la dependencia para recuperar sus vehículos. El funcionario explicó que los operativos para motocicletas siguen llevándose a cabo, y es en estos dispositivos donde se aplica la mayor parte de los decomisos. Asimismo, explicó que una de las infracciones por las que más se aplican multas es la invasión de ciclovías con 800 sanciones. 1.500 motocicletas al corralón en lo que va de enero a la fecha, quitándole el mes de enero que casi no lo trabajamos. Entonces, pudiéramos decir que de febrero a la fecha llevamos 1.500 motocicletas al corralón por falta de documentación, y vamos a seguir trabajando. De 1.500, 1.200 han sido recuperadas, y 300 no han sido recuperadas, las cuales no cuentan con reporte de robo. Y para esto también quiero hacer un llamado a la ciudadanía, que vayan a la dirección. Si les falta un documento, vayan para poder hablar con ellos, poderlos asesorar y que puedan recuperar su patrimonio. De la misma manera, comentó que las motocicletas siguen siendo de los vehículos con mayor accidentabilidad y en lo que va del año han participado en 50 accidentes, donde han fallecido 6 personas. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.